Con la inauguración oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares, se dio inicio a la fiesta deportiva más importante del deporte educacional. El acto, desarrollado en la Secretaría Nacional de Deportes, contó con la presencia de las diferentes delegaciones participantes. El polideportivo principal de la SND recibió a más de 2.000 atletas de diferentes nacionalidades. El desfile los motiva mucho a ellos, siempre los mantuvo también pendientes, eso en cada uno de los países, no solo en Venezuela, donde es un honor, es una satisfacción grande donde ves desfilar a tu país. Es una experiencia muy bonita y muy linda poder ver integrados a 10 países sudamericanos y en esta edad tan jóvenes niños y niñas de 13, 14 años y aprendiendo de ellos, digamoslo así, muchas costumbres diferentes a nuestra región.